¡Suscríbete al canal! 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 Campaña 15 de Jade Del catálogo Jade Y este es el catálogo, no les dije de verdad, campaña 17 Me han preguntado que por qué si hablo de campaña 15 No les muestro Campaña 16, por ejemplo, en esta ocasión Porque campaña 16 me llegó Junto con mi pedido de campaña 14 Les recuerdo que van adelantados Por ejemplo, yo ya debería de haber metido Campaña 16 Pero la voy a meter, yo creo que Mañana, no, el jueves Y entonces Este me acaba de llegar, lo tengo que estar promocionando Es por eso Mande ¿Quieres desayunar? Sí Vamos, es cenar Ya es noche Bueno, me voy a perder porque mi nena ya tiene hambre Quiere desayunar Van a ser las Casi las 8 Y quiere desayunar De la noche y quiere desayunar Oh, miren Cenar, vamos a cenar Vamos a apurarnos Miren, ¿a cenar? Sí, a cenar Vamos a mostrar estos Ahora sí, gracias por ver el video Bye 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 Ya nos vamos a cenar Yo tengo esta mochila Y aunque no es muy bonita Sí me ha gustado Me ha durado bastante La traigo para todos lados Y de hecho creo que me salió en una ruleta mágica Yo no la adquirí a 140 Pero me gustó Me gusto Me gusto Bien, aquí están las ruletas Perdón, las ruletas Que a veces salen cosas buenas Voy a pedir otra vez Ojalá me salga algo bueno Ahora sí, bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.